¡Suscríbete al canal! 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 Recordamos que a las 8 de la tarde En el final de una actua compañera A su acción de King Africa Y posteriormente también La entrega de los premios A los ganadores de este gran desfile Y concurso de disfraces A para adelante A para adelante La entrega de los premios A la entrega de los premios A el liderazgo A la entrega de los premios A para adelante ¡Gracias! 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 Un robón super gigante, es una bomba de fila. Ahí a la buena velocidad llega también la carroza, el círculo este metro. Ahí a la buena velocidad llega también la carroza, el círculo este metro. Ahí a la buena velocidad llega también la carroza, el círculo este metro. Ahí a la buena velocidad llega también la carroza, el círculo este metro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos ya a conocer otro acésimo más, que es para Peña Malidista Huapango. Mitomanía. Précimo premio del concurso de disfraces, Asociación de Vecinos Las Cávilas. Y vamos a recordar que no hemos entregado los premios a Peña Malidista Huapango y Mitomanía, que eran, como decíamos, y Astor, que eran acésimo, y nos quedaba un acésimo más, que es para Despistados. Lucía. Y vamos a dar a conocer ya el octavo premio de este concurso de disfraces para Peña Cuasi Guapos. Vamos a dar a conocer ya el séptimo de los premios de este concurso de disfraces para que se vayan acercando a recogerlo para Comatílico. Comatílico por el séptimo premio. Vamos a conocer el sexto premio que es para Peña Aquelarre. Sexto premio del concurso de disfraces. Y mientras se hacen esas fotos para no olvidar este fantástico premio, vamos a conocer el siguiente. Llegamos ya al quinto premio. Atención que no hay quinto malo, se dice quinto premio del concurso de disfraces para Las Justice. Fotografiado el recuerdo, ese quinto premio, vamos a conocer ya el cuarto premio. Cuarto premio, como decimos, de este concurso de disfraces para Peña El Pueblo. Es el cuarto premio, como decimos, Peña El Pueblo. Fotonación para el recuerdo. Siguiente de los premiados, tercer premio de este concurso de disfraces para La Peña Atlético de Madrid. Y muchas gracias a la Peña Atlético de Madrid. Y enhorabuena por ese reconocido y desde luego merecido premio. Y vamos a conocer ya el segundo premio. Segundo premio del concurso de disfraces que es para Facominas. ¡Mucha para Corominas! ¡Ina, Ina, Ina! ¡Muchos papos, Ina! 2018, ¡Momis Canguros! Pues enhorabuena y muchas gracias a las mamis Canguros, les recordamos que no acaban los carnavales de Torrejón de Arroz. Mañana, a partir de las 12 y media en la Plaza de Toros, pueden disfrutar cómodamente, sentados del entierro de la Sardina y también conoceremos los premios de la puesta en escena. Vamos a Cessy, vamos subiendo hasta el primer premio. Así que el primer Cessy que mencionamos es para Peña Cinco Duros. Puesta en escena, Cessy para Cinco Duros. ¡Vamos por aquí, sin miedo! Pues ahí se les entrega el premio y también una fotografía para recordar el momento. Cessy, ganadores, puesta en escena, Peña Cinco Duros. ¡Peña Bolingas! ¡Peña Bolingas! Por ahí nos vemos. Simbólico y por supuesto también la fotografía para recordar el momento. ¡Muchas gracias y enhorabuena a este nuevo Cessy! Vamos con otro más, el siguiente Cessy que vamos a conocer ya que es para Torre del Loro. Torre del Loro, que mira, qué bien preparados, estaban aquí mismo. Torre del Loro, que van a recoger ese merecido premio, ese Cessy que ha decidido el jurado, puesta en escena, 2018. ¡Muchas gracias y enhorabuena a este nuevo Cessy que vamos a conocer ya que es para Torre del Loro, que es para Torre del Loro, que es para Torre del Loro, que es para Torre del Loro. ¡Muchas gracias y enhorabuena a este nuevo Cessy que vamos a conocer ya que es para Torre del Loro! ¡Muchas gracias y enhorabuena a este nuevo Cessy que vamos a conocer ya que es para Torre del Loro! ¡Un fuerte aplauso para ellos, enhorabuena a Torre del Loro! Enhorabuena, Círculo Estrebeño Muchas gracias Y vamos con el tercer premio Tercer premio que es para Peña el carro Y reciben de manos del alcalde Ignacio Vázquez El premio Peña el carro Con esa fantástica puesta en escena En homenaje a Rafael Acarra y sus grandes éxitos Un aplauso para ellas Y ellos Y vamos a conocer ya El segundo premio de esta puesta en escena 2018 Que es para El resbalón Segundo premio para el resbalón All right everybody Calis finish Fotografía para recordar este momento El resbalón El resbalón Segundo premio puesta en escena 2018 Enhorabuena Muchas gracias Aplauso para ellos y ellas Y atención Y atención que vamos a conocer ya El primer puesto De esta edición 2018 Primer puesto de la puesta en escena Que es para El tri Señoras y señores El tri El tri El homenaje al Fari La primera Cési que mencionamos Para que ya se vayan acercando Para que ya se vayan acercando Es para Atenea Accesis Sardina Para el grupo Atenea Calderos Los tipis de Calderos Que van a recibir ese premio a Sardina Que les entrega el alcalde Ignacio Vázquez Ese cheque Para recordar Ese premio que han recibido Calderos 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 Vamos con otra Sardina Otro premio de la Sardina Otra Cési más Y atención es Para Casa de Andalucía Casa de Andalucía Otra Cési más Que ha querido entregar El jurado Y ahí está Como decimos Ese ascesis para la Casa de Andalucía Con esas estaciones Cuatro estaciones Fotografías Para recordar el momento Enhorabuena Casa de Andalucía Muchas gracias Aplauso para ellos y ellas Y ha aparecido por aquí Representantes del Grupo Atenea Que tienen otro Acesi también más Así que en cuanto baje la Casa de Andalucía Subimos Suben Y reciben ese premio Atenea arriba Despacito Cuidado con los escalones Y por supuesto también el alcalde Ignacio Paz Que les hace entrega De ese premio Un Acesi más De la Sardina Enhorabuena Atenea Muchas gracias por vuestra participación Y vamos con el octavo premio Ya de la Sardina Octavo premio Que es para Curún Curún Octavo premio De la Sardina Aquí está El gorila representante Y el gorililla Octavo premio De Sardinas Curún Enhorabuena y gracias Vamos con el séptimo premio De estas Sardinas 2018 Para Resultones Séptimo premio Resultones Cuidado con los escalones Resultones Resultones Cuidado con los escalones Cuidado con la performance Que alguno no sale volando Enhorabuena y gracias Enhorabuena Resultones Muchas gracias por vuestra participación Vamos con el sexto premio Vamos con el sexto premio Que es para Peña El quite ¡Voy a una vez! ¡Voy a un sexto premio! ¡Voy a una vez! La vida es una Y es un carnaval Pero malo se irá Muchas gracias Vamos con el quinto premio Que es para Peña 80 Peña 80 Quinto premio de las Sardinas 2018 El concejal de festejos Alejandro Navarro Pietro Y el alcalde Ignacio Vázquez les entregan Ese edifoloma y ese cheque Peña 80, quinto premio Enhorabuena Peña 80 Y vamos con el cuarto premio ya Cuarto premio de Sardinas 2018 Cabaleca Los esquimales de Cabaleca Cuarto premio De las Sardinas 2018 para Cancinos Estaban ahí en boxes Preparados ya Enhorabuena Cancinos Tercer premio Sardinas 2018 Con esos disfraces de Café Starbucks Tercer premio de Sardinas 2018 Cancinos Enhorabuena y gracias por vuestra participación Vamos con el segundo premio Segundo premio que es para PIONEROS 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 Bajar con cuidado PIONEROS PIONEROS Segundo premio De Sardinas 2018 De Sardinas 2018 Felices admirarás Con todo PIONEROS Tu seguido sensacional Sin mentir Y la foto de ese segundo premio Que solo nos queda uno Enhorabuena PIONEROS Y muchas gracias por vuestra participación Vamos con el primer premio De esta edición de Sardinas 2018 Que es para Waze Por esto es todo el río Solo el río Tú y es ella que es otro más Y por supuesto yo Solo es la alegría Y la sal es la oficina Solo nosotros la movidilla y color Pues enhorabuena A Waze Primer premio De la Sardina 2018 Y gracias a todos los grupos Por su participación Su fantasía Y su trabajo Felices carnavales En lo que nos quedan Pueden seguir disfrutando